¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues vamos a continuar con nuestro juego. Y hoy sí vamos a tratar de lootear lo más que podamos. Para empezar, primero que ya no haya nadie ahí con armas. Es lo que les digo, que se respawnean... Eso lo veo yo roto, eh. Lo veo muy 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 roto. Que cada vez que guardamos el juego, esto respawnea algo. A ver, para empezar, las cosas que yo guardé me imagino que sí deben de estar aquí. Sí, efectivamente. Esas sí están. Porque si no... Mira, vamos a reciclar esto. Dinerito. Eso me lo llevo. Y ya empieza... El payaso asesino. Mira, otra lamparita. Tenemos un libro... Nada. A ver, este sartén lo voy a dejar. No... No me sirve. No me sirve. Ok. ¿En dónde tenía... ¿En dónde tenía el compartimiento del dinero? Aquí está. Aquí guardamos esto. Y vamos a guardar la camita igual. Esta camita. ¿Qué estás? ¿Cómo luego hacen falta, eh? ¿Cómo hacen falta luego? Bien. ¿Cómo estamos de agua? ¿De comida? Correcto. Vamos a revisar... La casita de acá y nos vamos, eh. Mira otra cama. Mira, un generador. Esto, 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 esto me interesaría ver cómo, cómo ponerlo. O sea, cómo funciona. Me llevo también la... También me llevo la gasofa. Y estoy intentando llevarme la otra cama, eh. Vamos a llevarnos esto. Uy. Uy, este venía contaminado, eh. Ojo. Este venía contaminado. Mira. Llévate esto. Llévate esto. ¿Esto qué es? Launch box. Mira. Esto nos lo vamos a llevar porque aquí... Podemos meter cosas. Pero necesito... Necesito espacio. Esto lo abrimos y tiene espacio. Aquí vamos a meter... Todo lo que sea comida. La leche no la llevamos. Y esta agüita no la llevamos. Y esta agüita no la llevamos. Necesito ver si arriba, eh. Necesito ver si arriba hay otra... Otra donde guardar cosas, eh. Esto... Esto ya lo tengo... Súper lleno. Esto es el dinero. Tráetelo para acá. Pon esto aquí. Y... Y no tengo espacio, eh. A ver, pon la leche aquí. Pon esto aquí. Mira, el agua... El agua la voy a guardar aquí, eh. Esto está... Este está vacío. Mira esto. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Así liberamos un poco de espacio aquí abajo. Vamos a poner el generador ahí. Y esto aquí. Perfecto. Este bote... Lo voy a dejar. Esa silla... Pues... La podemos poner aquí. Aquí vamos a ponerla. Nah. Que en realidad nada más sirve para decorarlo porque ni siquiera me puedo sentar. O sea, literal, nada más es para decorar porque ni me puedo sentar. Bien, vamos a ver si hay una carpa aquí arriba, eh. Les digo que esto que cada vez que iniciemos está roto, eh. Está muy roto. Está muy roto. Mira, otra cama. Está muy, muy roto esto. Un piano. Esto lo leemos. Lo leemos. Lo leemos. Lo leemos. Y ya. Pues no encontramos ninguna... Mira, aquí hay otra de estas. Más agua, eh. Estas, 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 la verdad, no sé si se pueden craftear, eh. Ok. Bien. Muy bien, pues vamos, eh A ver, a ver, a ver Antes de ir ¿Dónde estaba el agua? Mira, cómete esto Ah, estaba acá en el... Ok Vamos a crearlo Vámonos Hoy empecé a llover más fuerte, eh Empezó a llover más fuerte Chω No es una buena No es un cuadro No es projektúsica Bueno, parece que no están ya los que tienen armas. Cuidado! 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 Oye, como que ahorita hay más, eh? Como que ahorita hay más zombies. Vamos, poli! Mira, otra mochila, pero... Vamos rápido, eh? Mira, es que esto está roto. Bueno, respawnean... Respawnean... Vamos rápido, vamos rápido. Vamos. Vamos. Zombie, déjate venir. Cómo... Cómo odio a esos chiquitillos, eh? Esos que andan... Bueno, ahora hasta traen... Con que pegarte los zombies, no? Vamos. Vamos. Uy! Se traía un machete. Buah! Qué mentira, eh? Cómo se mueven esos zombies, eh? Cómo se mueve. Mira, bolitos. Hay uno. Hay uno que trae una... Una pistolita, eh? Pero... No sé. Vamos a aguantar. Mira. Este sí me lo llevo. A ver, vamos a hacer algo. Es que no entra. Mira. Vamos a llevarnos toda la... Todo esto... En la mochila. Que ruen... No sé. No sé. No, no, no. Venía uno grande aquí, eh. Ahí está. Vamos. 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 la misma capacidad pero se ve mas bonita ahorita nos estamos preparando bien porque tenemos que avanzar, tenemos que ir a investigar de hecho quiero ir a la zona segura para ver que hay ahi quiero ir a la zona segura el GPS me lo llevo el GPS me lo llevo bien vamos rapido de hecho vamos ya para arriba a ver pues aqui no hay gran cosa eh pues aqui no hay gran cosa eh esta me la voy a llevar si o si pero el problema es que me ocupa ah si la pala tactical shovel los clavos y la madera es que creo que la madera tambien me sirve eh osea para poder asi que me voy a llevar la es que creo que podemos construir cargo pants tracksuit ah mira necesito necesitaria long peaks para eso y creo que si teniamos eh electrónica 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 bien viene bicho eh ahi teniamos otra parte de de la valla eh tenemos otra parte de valla ui 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 tenemos otra cama mira tenemos mas de esta maderita que hay que ver para que que hay que ver para que sirve eh aquí no hay nada uy mira ah es lo mismo son 3 y 5 3 y 6 mira de hecho es más grande de hecho es más grande esta de hecho aquí voy a aprovechar porque si no no me va a dar para llevar cositas que quiero llevar vamos a poner los clavos a ver que tenemos aquí esto lo rompemos para hacer vendas que es muy importante hacer vendas muy importante ahí viene uno ahí viene uno corriendo 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 vente compa vente 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 donde se va ven 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 esto me lo llevo la radio venía cargadito ese venía cargadito mira es que esto para mi es importante es la vida estar haciendo benditas de hecho create unas tenemos otro generador tenemos mira otra luz esta me la llevo mira tenemos el compás bueno ya tenemos compás pero uno más no importa el generador es que no se muy bien como hacer funcionar el generador bueno es que no lo he intentado pero 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 vamos a intentar a ver que que sale mira mira tenemos otro de estos pero pero lo veo un poquito no sé que nada más me deje meter balas y como quieran ni balas tengo esto esto rompelo esto rompelo no es que no es que te mejoren creo yo creo yo creo yo porque ahorita no he encontrado así una que te dé algunas ciertas características bien creo que sería todo ¿no? creo que sería todo ¿no? creo que sería todo ¿dónde encontramos la lona? me la iba a llevar la carpa creo que la encontramos afuera ¿no? vale no es que el hombre mucho la ¿dónde estaba? porque si no no voy a poder poner no voy a poder dejar no voy a poder dejar este loot que tengo aquí chihuahuas ¿dónde era? creo que era al principio ¿no? creo que era aquí no ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde estaba? me acuerdo que estaba al principio ¿no? a ver cuando subí aquí ¿dónde vine por primera vez? vine por aquí ¿no? Aquí estaba el generador. Chihuahua, ¿dónde estaba? ¿Vocé? No sé. Me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Supermercado no lo voy a tocar. Vamos a ir a otra parte. De hecho quiero ir a la zona, a la zona segura. Igual y me regreso fuera de cámara a buscar lo que queda, eh. A ver. Bueno, primero vamos a dormir. Que no se ve luego ni un pepino. Dormimos. A ver. A ver. Esto, esto ya no tiene agua, así que no sé si lo voy a tener aquí. El launch box. A ver. Abre la launch box. Abre la, la esta. Y vamos poniendo todo esto aquí. Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría. Acá tenemos. El agüita. Agüita. Agüita tenemos, agua tenemos suficiente. Bien. De hecho, tómate una. Tómate otra Cómete esto Cómete esto Cómete esto Correcto Y aquí viene el problema A ver A ver esto igual Ponlo acá Esto déjalo aquí Vamos a guardar esto acá Vamos a guardar esto aquí Vamos a ver si puedo guardar la Si puedo guardar la mochila aquí Ahí está Bien Bien, 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 bien Ay mira Si seré Si seré tonto Si me traje la carpa Si me traje la carpa Yo buscándola como tonto Mira Si me la traje Yo buscándola como tonto Pues ahí está Ahí está Voy a dejar esto vacío aquí Y esta que está llena Me la llevo Correcto Bien Ahora Mapa Le hemos quedado Que quería ir a la zona segura Hacia acá Aquí vemos que tenemos la infestación Y así que Sería bueno Ir A la zona segura A la zona segura A la zona segura Pero bueno Ya tenemos listo Ya tenemos listo Ya no voy a ir a lutear El centro comercial Ya Creo que ya es suficiente Ahora Tendríamos que ir A la A la zona segura Pero Pues eso lo vamos a hacer En el próximo Video Así que Ya saben chicos Si el video les gustó Regalen un bonito like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós